Ministro, solo una cosa. Ya sabemos que no va a haber otro rescate bancario, pero ¿podemos esperar que se devuelva ese dinero o no, ministro? Parece prácticamente seguro que España no va a pedir otro rescate bancario. Pero la pregunta que aquí la gente se hace es, ¿deberíamos esperar que los bancos paguen el dinero que les estamos prestando? Bien, por supuesto, cualquier ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad tiene que ser devuelta a tiempo. Pero yo me refiero a los bancos. ¿Deberían los bancos pagar sus deudas? El Estado español es el que va a tener que devolver la ayuda y los bancos tendrán que devolverla a su vez a los gobiernos, sí. Pero no será mañana, será en el futuro.